El taller se trata sobre cómo trabajar en los nuevos escenarios educativos integrando diferentes dimensiones. La idea es trabajar sobre el rol docente, repensar la figura del rol docente, también el estudiante, las culturas estudiantiles en nuestros nuevos contextos y entornos y también vamos a trabajar la mediación tecnológica. Esto tiene que ver con una continuidad de trabajo y de propuestas de formación que se vienen desarrollando a lo largo de estos años y la idea es continuar trabajando. Hay muchos interesados y vemos que ha habido muchos inscriptos, por eso es importante seguir con estos espacios de formación para los docentes. ¿Es un taller que tendrá distintos momentos, distintas etapas? Sí, se viene desarrollando primero a un nivel no presencial, ya hay alguna actividad que se ha propuesto para que los docentes vayan investigando y explorando algunos recursos, algunos materiales. Y el 22 va a comenzar el taller a partir de las 9 horas, donde ya va a ser de manera presencial y con actividades y algunas propuestas no tradicionales, sino se van a trabajar algunas estrategias que tienen que ver con recursos y didácticas no convencionales.